Hola, yo soy Jonathan y los invito a ver el foro institucional. Hola, yo soy Daniela, los invito a ver lo que hicimos en la jornada de la mañana. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con Simón Hernández del curso 11.1. Bueno, Simón, cuéntanos el día de hoy, ¿cómo estás en el foro? Pues excelente, pues todo ha sido una temática muy bacana, me apareció muy bien todas las exposiciones que han dado, digamos, ya como la delante del proceso. ¿Cuál ha sido tu parte favorita, Simón Hernández? Pues la parte favorita mía, es decir, es algo muy mejor, es como la presentación, como la profesionalización del bicentenario. Vale, ¿qué tal? ¿Has sentido con las personas que estaban a tu alrededor? No, pues muy cómodo, pues más que todo, pues que es algo serio y me como más, nada más tranquilo, pues, se puede poner mucha atención a lo que desea, pues, mi sabón. Vale, simón, gracias, muy amable. Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con Casey, el curso 11.3 de la jornada de mañana. Bueno, Casey, para comenzar, cuéntanos, ¿qué tal te ha parecido el foro hasta el momento? Pues, me ha parecido, o sea, está un poco ordenado, las decoraciones parecen lindas, todos los trabajos que hicieron están bien expuestos y, pues, se pueden observar cosas lindas que tengas bien aquí en el momento. En este momento, ¿cuál ha sido la parte que te ha gustado más? De, pues, la presentación de los de Salón de Múscula. La presentación de Salón de Múscula. Cuéntanos, ¿de qué tal te ha estado la presentación de Salón de Múscula? Pues, nos estaban hablando como de la libertad, de la cola. Es como en el oleaje eterno, qué fortuna, qué fortuna, la vida floreciendo, como danzando, entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, tu asañorada libertad del alma, dame el aliento, para sanar el tiempo, el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Colombia 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 Por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Colombia 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 Este Colombia Colombia Quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va ilumbrando. Que Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Soy Colombia, Colombia, Cololombia, Colombia, soy Colombia, Colombia. Y por los hombres, y en la hora que nosotras avanzamos a la artillería, y debes que viva una primera descarga. Y entonces, vosotros los hombres, bajaréis por encima de nuestros cadáveres, cogeréis la artillería y salvaréis la patria. Más de mujeres, que aún han ido la verdad. Más de mujeres, que aún han ido la verdad. Más de mujeres, que aún han ido la verdad. Como no me dejaban participar en los ejércitos libertadores, me oculté bajo un uniforme de soldado y empuñé un fusil para lograr estar al frente de la batalla. Luché en Boyacá, bajo el mando de Simón Bolívar, para lograr así el cargo del capitán. Una de las razones más violentas de la guerra de la independencia fue el sacrificio de las mujeres patriarcas. Desde 1813, los combates en realidad las condenaron a la pena capital con el propósito de amenazas a la población. Tanto las capitales como las pequeñas poblaciones fueron levantados patrullos para ejecutarlas. Más de mujeres, que aún han ido la verdad. Más de colores, aplombiendo a nunca estar. Más de mujeres, que aún han ido la verdad. Más de colores, aplombiendo a nunca estar allá. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Tania y en la noche también participamos. ¡Gracias! ¡Gracias por haber visto nuestro foro! ¡Gracias!